qué tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima bien amigos ahora sí desde el formidable estadio diego armando maradona del club municipal lago marcino en el municipio de pilar en la zona norte del gran buenos aires para argentina y toda américa presentó la pelea principal de la noche de boxeo de primera duelo de estilos revancha esperada 10 asaltos título latino se me ve plata peso huelter vacante boxean en la esquina azul uno de los aspirantes originario de la localidad de florida pero habitan villacaraza en la zona sur del gran en buenos aires acredita un récord fab de 16 peleas ganadas con tres derrotas un empate y dos victorias antes del límite registró en el pesaje oficial 65 kilos 800 65 800 aquí está el retador al título latino plata el elegante pugil quemero cristian nicolás andino y me dirijo a la esquina roja y me dirijo a la esquina roja su rival el siguiente retador perteneciente a la localidad de del viso en el partido de pilar en la zona norte del gran buenos aires incluye un récord fab de 10 peleas ganadas dos de ellas antes del límite con una derrota y un empate en su haber acusó en la báscula 65 kilos 850 gramos 6 5 850 aquí presentó al séptimo en el ranking nacional y aspirante al cetro plata del cmb con nosotros el chacal del vicense primer round mira cómo está esa popular charito detrás del puesto de relato y comentario con la bandera de malvinas argentinas la gente grita por joel el cordobés nuestro director en cualquier momento posará sus cámaras sobre el buen marco que tenemos en pilar ahí está mira la primera fue empate una tarjeta marcó 98 91 para peralta otra 96 93 para andino y la restante marcó empate en 94 geido la primera edición del duelo entre joel peralta y cristian nicolás andino box le lo vio ganar por mucho a peralta 98 91 y dofi lo vio ganar por poco andino ahí lo veíamos a yamil peralta alentando alentando a su hermano usted me dará el dato hay algún jurado que repite de aquella noche es que no los tomé les soy honesto no tomé los jurados no suelo hacerlo segundos afuera primer round está coduti está miguel no 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 repito comenzó a boxear bueno en la noche de pilar muestro joel peralta pantalón verde y gris cristian andino pantalón gris botas rojas la gente está con peralta pero el hermano de yamil buen combate pelea revancha mucha atención categoría welter 10 asaltos entre las sogas de boxeo de primera arranca el fondo donde usted podrá votar con la tarjeta de la gente a la par de la tarjeta de boxeo de primera bueno se miden se respetan en el arranque tiran poco de la mitad del rim para del alta va peralta no no hay cuenta hay un resbalón en la salida de andino parejo y un empujón creo de peralta que buena mano apurado peralta esquivando andino otro empujón la próxima zaragoza cuenta andino viene de perder las últimas dos con leal genial y con cristian ayala cruzó la derecha andino llegó peralta arriba uno está apurado el otro está demasiado tieso claro bamboleante peralta muy bien comienzo de combate bloqueando andino lo da vuelta excelente el de parque de los patricios quiere atacar el que tiene a ring con la espalda el de huracán fue retador al título argentino perdiendo por puntos en 10 vueltas ante carlos guardia izquierda en punta de andino un minuto para el cierre saquen celulares bueno la banda de joel se levanta excelente aperta 50 para el cierre somos boxeo de primera gancho de izquierda lindo clima tenemos peralta va peralta va andino se defiende como puede tira poco empieza a ver dominado empieza a ver dominador la domina el elegante por ahora olvidó el frac peralta el chacal va a buscar un buen round y faltan 20 segundos está inestable andino no puede hacer pie sí como resbalando toda la vuelta uno hizo últimos 10 cruzó la derecha andino peralta agazapado se cierra el capítulo 1 bueno a los rincones segundo round señoras y señores a boxear arranca el capítulo 2 bueno pómulo izquierdo de andino y de peralta marcado bueno de ambos eh un buen boleado peralta de verde y gris andino con botas rojas bien a uno le dicen el gante el que cruzó la derecha que fue hacia atrás y a otro le dicen el chacal hasta en los apodos se polariza la pelea ajá derecha de penalta paso atrás para andino muy bueno no no sueltito los dos pasito atrás vamos vamos pasito atrás pasito atrás los dos vamos no se vislumbra aún la estrategia de andino parejo lo de peralta parece más claro parejo se comió un minuto en la vuelta dos por lo pronto andino prefiere esperar y trabajar sobre el error de peralta y contraatacarlo cross derecha habrá bomba de caos derecho de andino peralta que castiga ante un andino que se inclina zaragoza que trata de ubicar domina el combate al boxeador de florida al que vive en villacaraza al que representa huracán es una buena división a nivel nacional muy bien jose rosa es el campeón argentino el boxeador de la rioja cristian ayala de muy buena victoria ante guido ram más arriba juan jose velasco fabián maidana hay valores leal que ya le ganó andino buena guardia hacia la izquierda hacia la derecha andino a peralta le pone vértigo al combate bien tapadito le dice el compositor a peralta bien tapadito excelente gancho de izquierda en la noche donde vimos al gauchito hayland gancho de derecha acompañando el rincón de alegre lo domina zurda de andino y se fueron felices porque bruno damiana costa le ganó por puntos en cuatro vueltas a camilo castaño al boxeador de san luis es hora que aparezca el huracán vuestra postura cuándino se para pablito rodríguez en el rincón ese es mi amigo dice matías bermúdez es una muy bien paulo en el rincón de andino saquen celulares es la hora de votar cerrándose el capítulo 2 rincones tercer round en las últimas dos comenzó con juan leal y con el azteca yala a boxear round 3 de 10 un buen cross el elegante de gris un buen aspecto verde y gris el pantalón para peralta que mete la derecha furiosa toma la iniciativa 27 años para joel 27 años para andino revancha es desquite en la pelea 1 empataron doble zurda del boxeador de delviso que bambolea las manos en la delantera muy bueno ahí lo hizo pasar de largo bien andino no se fallara andino penalta va encontrando tiempo y distancia andino como para el esquive como para escurrirse lo que pasa que falta media parejo parte del vaso la de atacar desde lo estético llama la atención andino eso es indudable pero no no pesa en ataque con el negocio está en esquivar pero tiene que complementar con esa derecha por ejemplo cross de izquierda llegó una derecha de andino excelente el pueblo se levanta genial empujando a joel en el round 3 te desdibuja andino cuando entra en calor todavía anda ahí ahí se mueve para acá para allá claro va para la izquierda muy bien lo hace fallar a Peralta parece haber encontrado otro ritmo andino paso atrás ya es la tercera es la tercera vez que se resbala pero que las botas el ring derecha de andino izquierda de andino buen ramo excelente el pupilo de Pablo Rodríguez empieza a aparecer en la noche de Pilar gancho de izquierda gancho de derecha perdió ímpetu el boxeo de Peralta falló un par de veces y perdió perdió confianza avanzar avanza intenta encontrarlo a andino lo ha hecho raro bastante andino a Peralta en la vuelta un buen combate boxeo de primera hagan sus apuestas amigos hoy en Pilar mañana en Rosario viernes que viene en Bransen sábado que viene en Merlo muy bien pronto andaremos por el casino Buenos Aires y ahora el latino welter que va cerrando el capítulo 3 otra vez lo hace fallar andino a Peralta se acabó la vuelta cuarto round comenzó en el cuarto salto de este combate pactado a 10 relata Martín Pérez a boxear un buen cross cuarta vuelta un buen aperto un punto arriba Peralta de andino Peralta el de verde el de gris un buen boleado andino el que tiene las botas rojas y ese tatuaje en el dorso bien buen combate vamos el chacal grita la gente el chacal que tuvo una tercera vuelta bastante errática extraviado en escena anduvo andino entró en calor vamos a ver si cambió la perea o vuelve a ser aquella del arranque muy bueno amagando andino de vuelta amaga andino media distancia lanzan poco parejo al pecho lo encuentra Peralta lo da buena mano vuelven a agarrarse Zaragoza se para pasa poco en la pelea se van a magos esto cross derecha es muy curiosa no reaccionan no aparecen en escena excelente por favor el Diego Armando Maradona que haya más genial en el gimnasio de Pilar domina el combate porque ha venido muy buen marco de público gente que ha llegado muy temprano y se bancó la cancelación del boxeo promocional no me haga acordar que no llegó el doctor sueltito sueltito los dos pasito atrás seguimos paso atrás los dos cinco y cuarto llegó Riesco cuarta vuelta ajá va el Chacal que todavía no volvió a ser aquel Chacal de arranque más cuidadoso buen trabajo la pelea necesita de una reacción de Andino izquierda arriba de Peralta que genere Andino genera Andino esperando y cada tanto metiendo alguna pincera a ver si aparece el remolino de lo domina Parque Patricios izquierda en punta del Chacal zurda al pecho del Chacal con poco se va armando el dedo el viso se está viendo un buen combate un buen round linda zurda de Andino derecha el cuerpo de Andino suelta 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 muy bien están a cuenta gotas lo de Andino que es difícil convencer a los jurados es difícil de premiar exactamente es difícil convencer a los jurados el amado quinto round comenzó a boxear bueno arranca la vuelta nuestro sonidista en el puesto de trabajo junto a Martín un buen buen boleado esta vuelta cinco tiene esta tarjeta de boxeo de primera dos puntos arriba Peralta y la gente dice cuatro puntos arriba Peralta del viso del viso vota la gente vota es el round como para recuperarse o empezar a entregarse digo del lado de Andino muy bueno tiene que salir con otra predisposición muy bueno con otro semblante ahí está uno dos tres cuatro golpes y sale se emplee en ataque el elegante Andino derecha cruzada de Andino donde arriba de Andino aparece el chacal en la zona corta muy buena aparición de Andino recién cruzando la derecha a fondo pero previamente combinó lo perturbó en el primer minuto de la vuelta cinco Andino aparece en escena se acomoda la corbata el elegante tira derecha aparece el chacal tira derecha también uno cuarenta y cuatro excelente hagan sus apuestas amigos de boxeo de primera la pelea empieza a ser caliente domina el chacal en el clinch lo castiga bajo Zaragoza dice basta claro muy bien Andino es un primer minuto atacando y ahora empieza a desdibujar a Peralta a Joey buena guardia derecha de Andino zurda larga de Andino me apoyo en las manos del hombre de pantalón gris y botas rojas buen round excelente que ha sido puntual ha aparecido en esta vuelta básicamente con la derecha en forma de cross es el round que tiene que ganar Andino para ilusionarse con algo si no le tiene la zurda abierta al chacal Lujanita lo agarró mal pisado y saliendo Andino esquiva Andino 30 para el cierre vamos a ver quien cierra la vuelta somos boxeos de primera llegando a la mitad del combate con la producción de Forte la producción de Bortot vuelve a separar el árbitro 15 14 13 últimos 10 excelente quiere ir Andino metiendo una derecha que lo agarró viniendo a Peralta rincones sexto round de la pelea con Leal muy interesante a nuestro entender ganó aquella pelea sobre Leal en la tarjeta de Charito Chávez le ganó a Leal a boxear un buen aperto vuelta 6 buen boleado así está la tarjeta de boxeo de primera y así la de la gente 5 arriba Peralta buen combate para los telespectadores de boxeo de primera los que participan los que votan se mueve Andino para la izquierda sale Andino para la derecha lo hace esquivar al Chacal lo hace fallar al Chacal en realidad muy bueno fue cambiando de manos la pelea alternando rounds y en el sexto Andino tiene la chance de sacar la cabeza para buscar algo más que buena mano vamos a ver que onda llegó Peralta de arrebato cross de derecha bueno listo 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 cross de izquierda excelente un poco ortodoxo en el ir pero llegó genial otra zurda en punta de Joel domina el combate ahora la zurda en punta es de Andino 1'30 1'30 boxeo de primera claro van boleando las manos Andino tirando la derecha arriba Zaragoza separando que buen horario el de boxeo de primera de este viernes arrancamos a las 9 de la noche después del ascenso y hasta las 11 y media pasadita no paramos ninguno de los dos ha logrado sobreponerse al otro en esta vuelta excelente acertó la izquierda Andino cruzó la derecha Andino caminó hacia la izquierda una vez más ancho a la izquierda vistea tiro a izquierda vuelve el paso atrás lo hace fallar a Peralta vamos 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 así que valió una mano ese movimiento de Andino para burlar la investiga de Peralta la domina faltan 30 para el cierre boxeo de primera producción de torneos atención amigos atención que viene el código QR para votar y atención que esta vuelta puede ser clave en el desenlace de la pelea o la empata Andino o saca diferencias Peralta zurda en punta de Andino otra izquierda en punta de Andino esquivando lo que viene de Peralta últimos 10 segundos Peralta va al ataque Andino se mueve para esquivar para agarrar para buscar el clinch para evitar una mano para esperar el cierre de la vuelta rincones séptimo round con una diferencia de dos puntos a favor de Peralta lo que dice la tarjeta de boxeo de primera a boxear vuelta 7 un buen cross un buen cross un buen aperto se puso los guantes o no la pego es siempre con los guantes puestos claro un amigo de boxeo de primera doble izquierda del chacal abra Andino como quien no quiere la cosa Zaragoza dice vamos en el marco del capítulo 7 boxeo de primera mañana Rosario la pelea de Carlos Alaniz y Franco Cajal ovejero y Romero también formarán parte de esa cartelera con ganchos con golpes bajos busca Peralta la pelea está a la media distancia quiere achicar Andino mete la zurda en larga Peralta con más determinación con más vocación ofensiva y eso tiene que tener premio excelente en un combate tan apagado genial dale Nico le gristan a Cristian Andino a Cristian Nicolás Andino claro que en cada presentación tiene destellos de clase boxística pero excelente que no terminan de convencer en lo largo de la pelea ahí se comió una mano llegó el chacal último minuto del capítulo 7 buena guardia nos vamos a meter en ese periodo Andino mete una izquierda abierta buen trabajo en la réplica excelente uppercut gancho de izquierda gancho de derecha falló Andino en ataque el remisailo valentona Andino le dice dale que está cansado cruzó derecha al chacal a 30 del cierre del capítulo 7 somos boxeos de primera acompañándolos en este viernes un buen round dentro de la pobreza el más efectivo Peralta en esta vuelta linda zurda la bloqueó el chacal últimos 10 Andino lo hizo pasar de largo como colectivo lleno al chacal octavo round ese empate en 10 vueltas en fallo dividido ante Cristian Andino eso es lo más sobresaliente que ha tenido hasta el momento la carrera de Peralta cuide esa garganta Charito menos mal que trajo la capucha con Felpa tomamos mucho frío en Madariaga hace 7 días estamos esperando los torpedos todavía para calefaccionar a boxear el ingeniero Tello se lo llevó para Córdoba dicen por ahí arranca la vuelta 8 nunca aparecieron tiene un gran escudero el gigante Rosales junio y julio boxeo de primera pide calefacción más arriba más arriba muy bueno arranca la vuelta 8 muy bueno ahí está el hermano de Yamil pantalón verde y gris ahí está Joel Alberto Peralta ante el de Villa Caraza el elegante Andino buen movimiento hacia atrás parejo sorda de réplica al cuerpo de Andino que buena mano se arqueó y metió la mano abajo cross de derecha cross de izquierda excelente fallan ambos genial domina el combate agazapado Peralta sorda abierta de Andino tendrá lugar a la sorpresa la pelea claro habrá algo que rompa el molde muy bien la revancha excelente que fue empate en la ida para qué lado caerá en este desquite se agachó Andino metió Peralta un minuto para el cierre del octavo se esfuerza más Peralta y cada tanto acierta por eso está arriba en las tarjetas o en la tarjeta de boxeo de primera buen round tocan ambos gancho de izquierda se escurre en el respeto de los protagonistas en la pelea falta que alguno arriesgue algo más la domina surda en punta de Peralta metió a la izquierda Peralta la esquivó como pudo Andino le quedó la nariz de morrón un buen round a falta de 20 en las cuerdas de boxeo de primera este ciclo de casi 30 años ininterrumpidos que necesita algo más excelente fallaron ambos rincones noveno comenzó un shock anímico necesita Andino como para tener alguna chance a boxear un buen cross vamos chacal grita el Rinsay buena peca así está la tarjeta de boxeo de primera cuatro puntos arriba para el boxeador de Delviso ese que ataca con la zurda en punta ese que está a la izquierda de la pantalla buen combate se agachó Andino el de Villa Caraza el que tiene a Ringo en el tatuaje del dorso el que va hacia atrás el que ahora se mete en el centro de escena atacando con la izquierda en punta últimos dos minutos muy bueno de la vuelta nueve últimos dos asaltos muy bueno queda solo un descanso la pelea deambula en el signo de pregunta la izquierda recién llegó de Andino que pelea en puntas de pie que lo hace esquivar lo hace fallar bastante a Peralta como recién que buena mano se le ríe Andino que si tuviera el complemento de defenderse así atacando de otra manera otro sería el cantar genial arriba 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 doble derecha izquierda arriba la metió de anticipo Andino que perdió una sola pelea por knockout claro fue aquella con Ayala en Mar del Plata metió Remolino sacudió derecha volvió a distancia buen momento de combate le han aprobado a Peralta esa izquierda larga que por momentos encuentra el rostro de Andino buena guardia chocaron cabezas no apaguen los cigarrillos que no se puede 57 56 excelente va a apertar más arriba Andino más arriba más arriba Andino como en la pasarela Andino vuelve a magar vuelve a tirar a la izquierda Peralta va al ataque Andino lo hace fallar saltitos del elegante que mete zurda que mete derecha que crece en el combate que se agranda último 10 metió Remolino 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 ahí va Peralta ahí va el Chacal que se lo quiere comer que lo encontró en el final se cayó el bucal siga dice Zaragoza se levanta la gente Pilar décimo round 3 minutos comenzó desde la popular nuestro asistente de producción dice la popu grita seguí bailando sos un buena peca miedoso con C un buen boleado le gritan Andino a boxear última vuelta buen combate arriba el local sobre Andino torglele de un lado está en el rincón de Peralta Pablo Rodríguez del otro está en el rincón de Andino Zaragoza se para muy bueno se vuelve a levantar la popu muy bueno baila 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 Andino lo provoca a Peralta lo quiere sacar de Kizio lo quiere meter en la trampera el chacal está por ahora controlado parejo se mueve Andino defila Andino baila Andino que buena mano y tira poco Charito ha hecho muy poco a lo largo de de la pelea Andino cross de derecha cross de izquierda el chacal va a los bifes excelente ojo Andino genial uno cuarenta vuelve a separar Zaragoza domina el combate se escurre la pelea se va al desquite se va al segundo Andino Peralta en boxeo de primera la otra fue empate es la categoría Welter excelente con grandes exponentes en la divisional argentinos uno trece uno doce vuelve a buena guardia Peralta con un par de aciertos lo pone en su lugar le pone la Carandino se va a morisquiendas el boxeador de Huracán gancho de izquierda gancho de derecha 43 da la sensación de que esta vuelta estuvo de más se conformó Peralta no quiso entrar en el juego de Andino interiormente sabe que tiene una buena diferencia ¿no? se está viendo un buen combate que fue el que tuvo la intención seria de ganar la pelea no ha dejado burlarse solo casi de sí mismo a Andino porque para provocar y hacer todo esto tenés que acompañarlo de algo más si no excelente arriba arriba señoras y señores el fuego lo puso el chacal en el final en el final del boxeo Andino Peralta 2 Jaime Munguía por un lado Edgar Berlanga por el otro un sábado que se viene con lindos atractivos a nivel internacional nosotros estaremos en Rosario con Alaniz y Cajal y aquí lo mejor de la pelea una pelea densa con escaso compromiso de Cristian Andino con un gran esfuerzo por prosperar por gravitar en Joel Peralta y terminó siendo el de Delviso quien merece tener en la lectura del fallo el que tiene que llevarse el premio de la victoria porque lo fue a buscar porque insistió con defectos y virtudes empezó bien Peralta después su boxeo a pesar de mantener la actitud por seguir siendo protagonista fue perdiendo efectividad esa efectividad que la recuperó en el segmento final de la pelea no con la intensidad de los asaltos iniciales pero la imagen ganadora la seguía sosteniendo a nuestro entender ganó el noveno ganó el décimo con un Cristian Andino haciendo muy poco y la tarjeta final terminó marcando 98-92 bien amigos de boxeo de primera nos acompaña en este cuerdilátero el supervisor de este combate Javier Geaido quien proclamará al vencedor de esta pelea ahora si tras 10 vueltas de combate los jueces calificaron de la siguiente manera Edgardo Coduti puntuó 98-92 a favor de Joel Peralta por su parte Héctor Miguel puntuó 96-94 a favor de Nicolás Andino y el juez Juan Carlos Palmieri dio la pelea 97-93 y el título latino CMB Plata peso vuelta queda en poder del nuevo campeón de Pilar en la zona norte del Gran Buenos Aires el Chacal del Vicente Joel Alberto Peralta ganó el Chacal Chacal campeón Chacal con cinturón Joel Peralta dos jurados lo vieron ganar otro lo vio ganar Andino sorpresivamente y así quedó la pelea es fallo dividido victoria de Joel Peralta sobre Cristian Andino lo bueno del amigo Héctor es que tiene siempre el piolín a mano el piolín y el globo y lo lleva a todos lados de mi lo peor después se acomodó bueno victoria del Chacal eso es ser hincha de Huracán amigo casi se pincha el globo mirá 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 la popular grita cómo está la banda de Delvillo así lo celebra Torglel y compañía con Yamil también los hermanos felices afortunadamente hablando en serio se hizo justicia fue un justo merecedor del combate ¿quién vio la pelea como usted? el maestro Coduti como en toda la noche hemos coincidido como en toda la noche con el profesor Coduti 98-92 para Bonsio de Primera y para Coduti victoria de este señor que lo celebra de esta manera que lo celebra muchas gracias gracias